No va a cambiar tampoco la elección del top 5, a ver, y te parece que la vayamos revisando, comenzando con este gol, gol de Ferdi Roca en el partido ante Guavirá. Me gusta mucho el control, me gusta el control que toma ahí en la, para llevarse el balón y después saca el disparo rápido, sin chance para el portero Jairo Cuella. Vamos a puesto número 4 y tiene que ver con esta jugada, mira el zapatazo, quién, sí, un hombre de San José, Jairo Tomás, dijo presente para cortar distancias, premio a este hombre, adentro de esa pelota lo sufrió el equipo del pueblo. Ay, mira, bien se hace, no lo deja apagando ahí a Barbosa, se quedó sin cintura, pero está en el puesto número 4 de nuestro conteo, de los 5 mejores goles del fin de semana. Bueno, nos acercamos al mejor y entramos al podio, al puesto número 3, y tiene que ver con este tremendo disparo de Patricio Rodríguez, que se destapó en el partido del fin de semana, el disparo cruzado. Ahí como acomoda, saca de zurda, nada que hacer para el portero Diego Méndez, que a propósito no tuvo su tarra, no tuvo su jornada en la portería de Royal Party. Oye, si el 3 como es el 2, a ver, en el mismo partido, atención, ahí está el pelotazo, y va a llegar la anotación de Visterman, lo agarran, lo toman, Rodrigo Vargas Castillo, adentro de esa pelota, le marca su ex, y está en el puesto número 2 del conteo. Buen gol de Rodrigo Vargas, hubo gran polémica, Eric, te digo, para elegir el primero y el segundo, ¿no? Porque el gol de Rodrigo Vargas es bueno, llevándosela con fuerza, Aguantando y después sacando el disparo. Pero el puesto número 1, no, este disparo es soberbio, dejándolo sin chance al portero Franco, por fuera de la barrera. No lo veo convencido a... No, 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 sí está bien, está bien, a mí me encanta la comba que toma la pelota. Pero eso, eso, por fuera de la barrera, y después para colarse en el palo que supuestamente estaba cubierto. ¿Ah? Y ahí... No, 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 sí está bien, 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 está bien.